¿Qué creen? ¿Ya estamos aquí en el aeropuerto? ¿Estamos a punto de abordar? Estamos a punto de abordar porque ya nos vamos para Durango. Nos vamos a mantener al tanto a ver cómo nos va en nuestro viaje. Es la primera vez que visitamos a Durango. Y pues, estamos emocionadas. A ver qué. Andan malos del estómago. Del estómago. A ver, enseñarte si hiciera que pudieran probar esta comida. Está bien rica. Bien buena. Nos venimos a desayunar aquí a Guadalupe Victoria. Un rico menudito como pueden ver. Sí. Bienvenidos al barrio. A mi barrio. Hola, buenos días. Un saludo para el conjunto Meraki de California. Un saludo de toda la tierra llanera. Principalmente de la menudería Ozvi. Sonido Kirchitos en la mauna paloma. Llenadores de Chau. Ya los sonido que la universidad llanaviembre 10 oir suimento. Aquí las chicas de Meraki les estamos dando una bolada por algo. Un saludo, aquí andamos en la región de Los Llanos. Nomás son las de estas, ¿no? Sí. Aquí tenemos unas, ¿cómo se llama? Rusas. Rusas. También buenas. Salud. Saludos. Saludos. ¿Qué haces Jess? ¿Qué haces? Saludos. Saludos. Saludos chicas. A ver, a ver, a ver. 300 grados. Gracias. Aquí nos encontramos haciendo las últimas compras del día porque vamos a celebrar y festejar el cumpleaños de Carranza. Carranza. Así es que después de esto pues ya nos vamos a ir. Le regresó a Sofala. Y en fin, nos vamos a mantener al canto. Aquí estaba trabajito. Si te volteas para allá. Ahí abajo del estante de Santiago. Pero el dude ahí está solo. Hay como cinco personas nomás. Sí. Pero así había gente antes. Eso es lo que pasa. Son donas caseras. Saludos. 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 Falta mal. Dayton. daraufas. Set Fields. Altavista. Dos veces a las que Westminsterешь. Le regresa. Kuya. El de Hoho. Aquí andamos en las últimas para el fiestón mañana ¿Ah, sí? Carranza Festa A ver, dígame, ¿qué están haciendo? Trabajando ¿Trabajando? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Edel ¿Tú Edel? Armando ¿Y tú? Soy ¿Y quién nos pasó a trabajar? Antónica ¿Ya me lo acaban? Ya Ya se van a juntar los puños y ya se terminó Qué bueno Para que vean que acá los niños sí son trabajadores, ¿verdad que sí? Preparando las bancas para la misa Ahorita las 5 de la tarde Hoy quiero que te le abren los bolos de Por favor, los que no se linden Por favor, los que vienen Saludos Saludos No se ven nada No se ven nada Saludos 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 ¡Muy bien! Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es Valentina? ¿Se va a quebrar con la comida? ¿A la verdad que sí que me? Sí. ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Va a poner ese enorme! ¡Saludos! ¡Saludos! Aquí andamos ya preparando todos los preparativos para Carranza Face. ¡Chau! ¡No, no, 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 Algunas palabras para que el vieillero, tanto ni de Jesús, que se ha cumplido 15 años, el día de hoy. Una vez que nos vemos. ¡Sí! ¡Ya! ¿Echaron la cuchara y todos tienen una cuchara por ahí en tu mano? Sí. Ella tampoco. No le faltan las cucharas. ¡Gracias! ¡Denidense, por que si los pierdes, siempre se camina! ¡Ah! ¡Bien estoy! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Porque si lo... ¡Aaah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! 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 Los car aquellos cantan ¡La luna ya se metió! ¡And Тоiví! ¡And toiví! ¡Con la derriera! Mira que ya amaneció Aquí andamos a punto de empezar la noche con el bailongo Eres chiquita y bonita Así como es el signor ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! Estamos aquí. Es jueves 10 de... ¿Qué? Noviembre. Noviembre y... Una carnita. Vamos a hacer carne asada. ¡Ay, ay, ay! Vamos a hacer carne asada para cerrar nuestras vacaciones y ya mañana regresamos. Así es que nos mataremos aquí. Aquí andamos por... Aquí andamos por Patemos Durango. Saludos. ¡Saludos! Aquí andamos por Patemos. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos aquí a la banda estamos haciendo... culetas de burro. ¡Hasta la blanca la carne! ¡Sú os de paco! ¡Sú dices! ¡Sú dices! ¡Vamos! ¿Dónde es por qué? No, no puedo venir, ¿eh? Gracias. Para arriba. Saludos. Aquí andamos en el punto rústico de Chapala agarrando señal, pero parece que ya se saturó porque ya todos sacaron el teléfono. El soldado, el pájaro, el sol, el venado, el alacrán, el lopal, la escalera. Gracias. 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 Salud, ya estamos aquí haciendo las últimas compras. Ya llegamos al aeropuerto, ya nos vamos, ya vamos de regreso a casa. Esperamos que les haya gustado nuestro vlog, Jasmine. Nosotros somos caminas de conjunto Meraki. ¡Oh, rayos! Nos vienen alcanzando. ¡Nanos! Meta el litro, por favor. Otroorse. Ya estamos aquí a la universidad. Vas a insistir. Dando de la turismo, Mucha gente no me arrepiento Y tampoco, madre, eso me debe regalar Y aunque sea pobre, tengo un carro Y es como me trata, como reina el nombre De verdad Y aunque tenga una que regate a mí Lo que importa es que voy con él Y poco será más guapo Y poco será mi nombre